¡Aquí está Perú, si amara, levantan, que la leyes! ¡Campeonón! ¡Campeonón! ¡Campeón! ¡Perú, campeón! ¡Campeón! ¡Perú, campeón! ¡Somos las churras! ¡One, two, three! Envidia, envidia, me llenan envidia, me llenan envidia Envidia, envidia, me llenan envidia, me llenan envidia ¡De mí, de 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 mí, la envidia te mata Envidia, envidia Como las churras Un, 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 un Me suena envidia, envidia, envidia Me suena envidia, me suena envidia De mi, de mi, de mi De mi, de mi, de mi, de mi La envidia te mata Envidia, envidia, me llana la envidia 1, 3, 2, 1 3, 2, 1